El lanzador venezolano Carlos Carrasco, quien ha estado en la lista de lesionados de los indios de Cleveland desde el 25 de abril con molestias en la corba izquierda, abrirá el día de mañana ante los reales de Kansas City. El derecho venezolano se lesionó al cubrir la primera base el 24 de abril ante los Tigres de Detroit. En ese momento, los indios anunciaron que se perdería entre cuatro y seis semanas. Se espera que el regreso de Carrasco sea una ayuda para los indios, que han jugado la mayor parte de la temporada sin el estelar jardinero Michael Brantley, quien se recupera de una cirugía en el hombro que se realizó antes de la campaña. El manager Terry Francona dijo que Carrasco, quien el sábado lanzó cuatro entradas durante una aparición de rehabilitación en las menores, va a realizar aproximadamente 80 lanzamientos ante Kansas City. Carrasco en este 2016 tiene marca de dos ganados, cero perdidos, con una efectividad de 2.45 en cuatro aperturas. La temporada pasada tuvo foja de 14 ganados, 12 perdidos, con 3.63 de carreras limpias en 30 aperturas.